y continuamos en este gran recorrido nuestras festividades agostinas disfrutando y por supuesto Erick sigue con nosotras y nos acompaña en este recorrido por el Palacio Nacional Que tú te puedes el centro histórico como la palma de tu mano, mejor que tu casa dicen Sí, paso más tiempo acá que mi casa, eso es cierto ¿Cuál es la experiencia cuando viene el turista? Porque aquí vemos a muchas personas que están esperando turno para poder entrar y conocer el palacio y otros que ya van saliendo también con una cara de satisfacción de decir ¡Wow! Todo esto es increíble, es nuestra historia Sí, este junto con el Teatro Nacional son de los edificios emblemáticos del Centro Histórico de San Salvador Tanto para el turista, para ver la maravilla de esto, como para el nacional encontrar su identidad Antes de entrar al Palacio Nacional vamos a recordar algunas normas de seguridad y cosas que no se puedan hacer Correcto, muchas gracias por esa observación Últimamente el Ministerio de Cultura ha dado estas pautas para que la gente cuide el patrimonio Una de esas es sin correr, sin saltar, sin tocar cualquier cosa que pueda sufrir daño como mobiliario, esculturas, retratos Este es un edificio antisísmico, construido hace más de 100 años En algunos lados va a sentir que se mueve, pero no va a pasar nada En efecto, sí Entonces esas son las normas que vamos a seguir Estamos listas Puede tomar fotos sin flash Bueno, estamos listos ya, es un hogar emblemático del Centro Histórico Sabemos que se constituyó ya como monumento, ¿verdad? Sí, correcto, es bien cultural, protegido del Salvador Exactamente, bueno, vamos, comenzamos, estamos ya listas Nosotros, donde tú nos indiques Pero ya, pero ya, vénganse Ok, vamos para arriba entonces Sí, bueno, decíamos con Eric que el mármol, podemos estar viendo las gradas, el piso, todo es original El mármol, tengo entendido que viene desde Italia, la cristalería de Bélgica Y todo lo que es madera, sí es salvadoreño Correcto, y algunas piezas de Alemania también Entonces todo es traído del extranjero Y la maravilla de la madera, evanistería, o sea, los que trabajaban con ébano Son piezas muy trabajadas Y lo que usted mencionaba, las gradas, una maravilla de mármol De traído de una región que se llama Carrara Los detalles también impresionantes Desde los candelabros Que vamos a ir viendo detalle a detalle Para que Eric nos vaya explicando Pero iniciamos por acá Por si no te tuvimos Sí, correcto, primero vemos la escultura Él es Carlos I de España Él le da el título de ciudad a la vía de San Salvador en 1546 Ya casi vamos a cumplir 500 años Sí Entonces esta pieza, la dona España en los 1950 Igual que las dos de la entrada Cristóbal Colón y Isabel la Católica Empezamos por acá para que veamos un poco qué vamos a encontrar El Palacio Nacional tiene dos niveles Y 101 habitaciones secundarias 101 habitaciones ¿Y qué hay en esas habitaciones? ¿Qué hay en esas habitaciones? ¿Camas? ¿Oficinas? Salones Vamos por partes Este lugar se creó para albergar los poderes del Estado Y algunas oficinas Entonces una de las ideas era tener a todo el Estado en un solo lugar Esa fue una de las visiones Y hay cuatro salones principales Los de lujo Eso lo vamos a ver ¿Qué hubo acá? Acá no durmió nadie Siempre la gente Mira quién vivió aquí ¿Cuál es nuestra habitación? Ajá, correcto Bueno, puedes elegir entre 101 habitaciones La que te gusta y acomode más ¿Te parece si vamos caminando en lo que nos vas contando? Hubiera sido excelente vivir aquí Nadie, yo con gusto Nadie vivió acá Nadie, absolutamente nadie No, 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 acá solo oficinas Ahora, no quiero imaginar La limpieza Sin tocar, chicas Sin tocar, por favor Es cierto, no podemos tocar ¿Y entonces cómo abrimos? No Bueno, uno de los instintos de los seres humanos es tocar para aprender Eso es pálido, ¿verdad? Sí, sí, sí De niño Pero aquí en el Palacio Nacional Sí Aquí en el Palacio Nacional no podemos tocar nada Sin tocar para preservar Porque vaya, imagínense lo que van a tocar son cristales, óvalos de cristal roca biselado Un mineral Esto ya no se produce ¿Entiendes? Entonces vamos a procurar con toda la mayoría Me encanta esto porque nos da la oportunidad de decirle a la gente que podemos cuidarlo Podemos verlo, podemos tomarle fotos sin flash Este es el Salón Rojo Este es el Salón Rojo Aprovechando Acá que se hacía, acá las fiestas de recepción Se le entregaban cartas credenciales a los embajadores ¿Sí? Todavía puedo hacer una fiesta si quiero Lo que estábamos hablando Que el Ministerio de Cultura alquila para eventos Me imagino que el trámite es algo largo Hay que presentar documentación Me imagino que hay que ir a las oficinas De ser para qué evento lo quiere Pero aquí se han dado muchas capacitaciones Eventos académicos No sé si lo prestan para una fiesta En sí vamos a probar un día Para mi cumpleaños, digo El próximo año El próximo año te lo celebro acá O me puedes celebrar mi cumpleaños También el Bibi Shawee Bibi Shawee O el aniversario de Mujer a Mujer Puede ser ¿Puedes hacer tú y la gestión? Claro Con mucho gusto Muchísimo aquí en Pompas Con platillos y demás Bueno, no deseo que se vayan sin notar muchos de los detalles Hay bastante para hablar acá Pero quizás hayan notado la belleza de los cuadros Y ahí están jefes de Estado de El Salvador Desde los más curiosos hasta los más emblemáticos El doctor Manuel Enrique Araujo Un presidente progresista Que fue asesinado en la plaza Barrios Donde estuvimos En aquella época era Parque Bolívar También van a ver al capitán general Gerardo Barrios Que el monumento de él está ahí en la misma plaza Barrios Y otros como Francisco Morazán Un hondureño que fue presidente de las provincias unidas de Centroamérica dos veces Presidente de El Salvador Presidente de Costa Rica Y sus restos están aquí en el cementerio de los ilustres Y además los departamentos también los vemos plasmados Correcto, es muy observadora Usted, ahí están los medallones con los 14 departamentos Y esa lámpara, maravillosa ¿Te la querés llevar? Ahora al Salón Amarillo Y este lugar no podríamos reconocer cada detalle Ni saber qué significa Si no fuera por Eric Que está siempre aquí con nosotros A la par de nosotros de Spiral Tours Estamos en el Salón Amarillo ¿Por qué se le llama así? Bueno, aparte por el color Súper amarillo Está un poco pálido, pero sí el color original Esta fue oficina presidencial Para ir avanzando un poco Esto fue construido para albergar los poderes del Estado ¿Cuáles son los poderes del Estado? Judicial Legislativo Ejecutivo Ejecutivo Ok Pasamos el examen Ejecutivo En efecto Entonces se construye para albergarlos Y usted me dice ¿Por qué tanta habitación? Vea, 101 habitaciones Porque acá estaban un montón de oficinas administrativas Quisieron poner a todo el gobierno acá Esta oficina fue ocupada por el doctor Manuel Enrique Araujo En 1911 cuando se inaugura el Palacio Hasta 1930 Que el general Martínez ya manda a construir Casa Presidencial Que ahora es ex capre en San Jacinto Antes vivían aquí los presidentes Estas fueron sus oficinas Solo oficinas Martínez es quien manda a ser el Palacio Presidencial Aquí vemos fotografías también Me gustaría que las viéramos Sí, hay una exhibición Fotografías de 1900 Bueno, después de 1911 Porque ya está construido, ¿no? Sí, 1900 ayer, ¿verdad? Sí Hoy en día ¿Para qué se utiliza el celón amarillo, Erick? Ok, como ustedes están notando Son salas de exhibición Los guías Nos dedicamos a contar un poco la historia Y usted puede venir a tomarse la foto y todo Pero nosotros le vamos diciendo ¿Qué sucedió? ¿Cuáles eran sus usos? ¿Cuáles eran sus materiales? Eso es un dato muy importante Hablamos que Alemania, Italia, Bélgica Y madera del Salvador En el reportaje tal vez pueden notar O poner que varios de los estilos de los pisos No se repiten Sí O que van variando, ¿verdad? Que tiene una variedad de pisos Esto es porque Desde el mármol, que es muy bello Hasta este piso que vemos Tenemos años ya quizás de no verlos en algunas casas Recuerda que en las casas de grandes pudientes Siempre había un piso bonito, ¿verdad? Sí Esto es porque Se instala acá una compañía italiana Ferracuti compañía Ellos Está en el cementerio de los ilustres Está su mausoleo Sí Y ellos importan piezas Y hacen construcción Ellos se encuentran todavía acá en el país Se llama Marmolina Está en la calle Gerardo Barrios El que vimos en el salón rojo Gerardo Barrios Y ahí ha estado siempre Hasta ahí se han ido moviendo O sea, estoy hablando de 1900 Hasta 2019 Y ahí está Ha ido cambiando esta fábrica Pero en su época Ferracuti compañía Usted le daba un catálogo Y usted veía una pieza de mármol Exquisita de Italia Y se la traía Lo que costaría eso, ¿verdad? Uy, imagínese usted Bueno, seguimos con Erick Y en el Palacio Nacional Entramos a este lugar Que nos parece maravilloso Es como el Salón Azul De hecho así es La Asamblea Legislativa Correcto Aquí estuvo la Asamblea Legislativa Hasta el año 1974 Que por decreto Lo hacen bien cultural Patrimonio Luego en los 80 Todo el Palacio Pero esto fue lo primero Aquí se hacen Diez constituciones De la República Aquí van a ver la nota Y lo peculiar Del Salón Azul Aparte de su color característico Es que tiene muebles Es el único salón Que tiene sus muebles originales ¿Qué muebles? Yo quisiera una silla De esas en mi casa Imagínate esos escritorios Que claramente dicen No tocar Hoy sí le han puesto el rótulo Que a nosotros nos gusta Sentir de que están hechas las cosas ¿De qué año más o menos Son todos estos muebles? ¿Ya bastante tiempo? Bueno Ya el dato que le tengo Es que hasta 1974 Se dio la última sesión plenaria Pero por lo que se nota Es evanistería también Un trabajo delicadísimo También como para mantenerlos Y preservarlos Sí Imagínese cuánto tiempo Tienen acá Que estuvo la Asamblea Legislativa Retoma el nombre La actual Asamblea Salón Azul ¿Verdad? Así se llama el edificio Y detrás de nuestra cámara Murillo Hay un espacio también Que era el oficial Para los medios de comunicación Que siempre existe también El mezzanini Ustedes me dirán Mezzanini Mezzanini Como toda la gente Que siempre me dice Mira y eso que era El palco Ese es el mezzanini Creímos que era como Para los invitados VIP También algo así También a los invitados A los periodistas Ellos podían ver La sesión plenaria Desde ahí Bueno pues esto es parte De lo que estamos conociendo Aquí en nuestro recorrido En el Palacio Nacional Este es el Salón Azul Y ahí vemos Bueno toda la información También Que Avero ya está leyendo Esos muebles También bonitos Y cosas que se han preservado Durante todos estos años Sin tocar Disponibles para el público Para que ustedes Que están en casita Se vengan y la conozcan Correcto ¡Gracias! Los padres que en vuelos largos Le dan a sus hijos Medicamentos Formuladas para combatir Alergias y tos Señalan que estos fármacos Ayudan a los niños A reducir los efectos Del desfase horario Propio de recorridos largos Pero es recomendable Esta práctica Pues los antihistamínicos Más antiguos Tienen como efecto secundario Producir sueño Y en algunos niños Pues se recomienda Una media hora Una hora Antes de entrar al vuelo O del vuelo prolongado Y esto en algunos chicos Y esto va a ser muy dependiente De la respuesta individual De cada persona Hay personas que son muy susceptibles Y pueden dormir horas Con una sola dosis Hay otros chicos Que son muy hiperactivos Y que no les va a ser Ni cosquillas Y que obviamente Van a permanecer despiertos Eso es tal vez La recomendación Más cercana A lo que utilizamos Ya que se trata De un evento aislado Que una vez Sucede nada más una vez Y no va a ser Repetitivo Que un viaje Usualmente Durante el proceso Del viaje Es un momento único Tanto la ida Como el regreso Entonces Eso es lo que se recomienda La academia estadounidense De pediatría Indica que nunca Recomienda que los niños Sean sedados Durante viajes largos Ya que existen Otras alternativas Para enfrentar Estos vuelos Que no suelen ser Con frecuencia Una de las principales Tips que le podemos dar A un adulto Es que primero La noche antes De este Como se llama Del viaje Lo mismo que hacemos En los estudios Que necesitan sueño Tenerlo distraído Y mantenerlo despierto Y desvelarlo Todo lo que se pueda Para que en el momento Que ya se vaya A entrar en tranquilidad En el vuelo Pues tenga sueño Y se duerma Lo mejor Que le puede pasar A un niño pequeño En un viaje largo Es que lo pase a dormir Sin embargo Esto pues obviamente No siempre es posible Entonces Algunas veces Se requiere Tener un poco De ingenio Para mantenerlos Ocupados Las manualidades Los juegos de colorear Y cualquier otra cosa Pueden en algún momento Quemar un poco De tiempo Hoy día Hay muchos Recursos digitales Las mismas aeronaves Tienen recursos digitales Para poder ver películas Y entretenerlos En el grupo de edad De los niños Que obviamente Eso les llama la atención Pero si son muy pequeños Eso no les va a llamar la atención Es prudente conocer Los efectos Que la medicina Podría tener en ellos Antes de tu vuelo Ya que los antihistamínicos Pueden poner A algunos niños Interactivos Para el asesor migratorio Si usted va a viajar Con niños Y su vuelo Tiene escalas Lo mejor Es que el niño No sea medicado La verdad Lo que tienen que medir Es la cantidad De horas de vuelo Especialmente Cuando uno hace escala En otro país Si usted va para Estados Unidos Y le toca hacer escala En México A las dos horas Se va a tener que bajar En México Y va a tener que volver A agarrar avión A las cuatro horas después O ocho horas después Depende de la escala Que usted haya escogido Entonces Si se toma una dosis Muy fuerte Tiene que bajarse el avión Tiene que caminar Y después En vez de que se le Se le simplifique Se le convierte en problema Porque luego Tiene que andar chiñado Dormido Entonces Muchos oficiales De migración Cuando ven los niños cargados Piensan otra cosa Que usted ha dopado al niño ¿Verdad? Pero porque lleva Otra sustancia Y eso le va a hacer Que los controles De migración O de aduana Sean más Fuertes sobre usted Viajar con niños En avión No tiene por qué Ser una mala experiencia Una buena planificación Y gestión de los tiempos Te ayudará A pasarlo Lo mejor posible Recuerda que el vuelo Es solo el medio De transporte Hacia el viaje Que realmente quieres hacer Con niños Cualquier imprevisto Puede estar A la orden del día Así que no te olvides De llevar comida Ropa Pañales Y si decides Utilizar medicamento Lo mejor Es que primero Lo consultes Con su pediatra Para De Mujer a Mujer Tatiana Iraeta Para De Mujer a Mujer a Mujer ¡Gracias!